Hoy nos encontramos en el Centro de la Memoria, la Paz y la Reconciliación de Bogotá. Este espacio que es para las víctimas, este espacio en el cual hoy nos sentimos muy bien. Las víctimas aquí podemos entrar tranquilas, porque nos sentimos que podemos expresar nuestros dolores, pero también nuestras alegrías. El Centro de Memoria para nosotras fue la parte que nos abrieron espacio para poder llegar, para poder hacer nuestras reuniones, para hacer obras de teatro, hacer proyectos que hemos hecho. Nos han dado la mano en todos los sentidos. Hemos hecho obras de arcilla, de pinturas. Para nosotros es como, te diría, como nuestra casa, como llegar a nuestra casa. Reiniciar es parte de la construcción de este Centro de Memoria. Reiniciar aportó, se hicieron, aportó la memoria de las víctimas en tierra. Como procesos populares y comunitarios creemos que es de vital importancia articularnos con instituciones como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, porque sentimos y creemos que juntos somos más y que entender las dinámicas propias de lo que vivimos como comunidad y hacerlo visible desde este lugar donde existen muchos otros procesos, pues nos permite avanzar en nuestras reivindicaciones y en el fortalecimiento comunitario y del ejercicio que hacemos desde la educación para la paz. Es importante que en la práctica se ve ese trabajo conjunto que se ha hecho entre la sociedad civil y en particular las organizaciones que buscan, que hacen memoria y el Centro de Memoria como ese espacio creado con ese fin. Es un reconocimiento grande que ha hecho el Centro de Memoria con nosotros como víctimas, puesto que la Policía Nacional 9, 10 y 11 de septiembre vulneró la vida de 13 jóvenes en los cuales estaba mi hija Angie Paola Vaquero. Esto que está siendo el Centro de Memoria con pequeños videos, con pequeñas cosas para nosotros muy grandes, es un halago y algo para que sea un olvido de lo que está sucediendo en este país con los jóvenes que están asesinando. El Centro de Memoria para nosotros ha sido el segundo hogar, porque fue donde primeramente este espacio nos acogieron cuando muchas puertas se cerraron para nosotras como madres de soldados profesionales, soldados regulares y policía. Y acá llegamos y acá estamos y es el espacio donde nos dan la, en cualquier momento que nosotros necesitamos el espacio, ahí está libre para nosotros. El Centro de Memoria nos permite espacios para que muchas de las personas que pertenecemos a la sociedad civil hablemos. Los niños y niñas son receptoras de las memorias colectivas que habitan en nuestra sociedad, por eso es importante escucharlos. Los niños y niñas tienen la capacidad de asombro que nosotros debemos aprovechar para nunca llegar a normalizar los hechos de violencia en Colombia. Definitivamente estos reconocimientos no los logramos si no tenemos instituciones, organismos de cooperación, ONGs, que apoyen y respalden estas luchas que venimos liderando. Y hoy queremos agradecerle, este reconocimiento también es para el Centro de Memoria, por la manera significativa como han venido aportando al proceso de la Comadre de Afrodés. Entonces, pues son testigos de esa lucha que hemos venido dando y son testigos porque nos han abierto sus puertas. Durante nueve años el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación ha sido el hogar de todos los dolores, de todos los colectivos, de todas las memorias. Y por eso se ha convertido en lo que es hoy, un templo donde venimos muchas, muchos a sanar, a compartir. Y desde aquí se está sembrando una semilla importantísima de la paz de este país. Yo celebro mucho que siempre este espacio esté abierto para tanta gente y para tanta historia y que sea una larga vida para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. ¡Gracias!